El resultado de los análisis son alentadores. Bueno, doctor, la buena noticia. Gracias, gracias. ¡Tres furros por la fortaleza del Peter! ¡Gib! 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 ¿Y por qué fue el desmayo? La edad del paciente, señora, siempre es un factor de riesgo. Ya ve, don Gil, ustedes son promo. Tiene que cuidarse de la pelona. ¡No estaría mal! Así podría acompañar a mi palomita allá arriba. Bueno, vámonos. Peter necesita descansar y podemos volver en otro momento. Permiso, doña Francesca. Salud, salud, salud. ¿Me acompaña, señora Francesca, para mostrarle los resultados? Sé que está mal lo que estoy pensando. Pero si Peter se hubiera ido, tal vez ella hubiera regresado.